el plan de compensación de world ventures con la promoción de 150 dólares ojo que en este vídeo no cubro todo el plan de compensación en realidad es muchísimo más poderoso de lo que vas a ver en este vídeo porque lo que tú no veas cubierto en este vídeo en realidad no ha variado absolutamente en nada si tú quieres ver la explicación completa entonces tengo un vídeo un poco más largo donde si cubro todo el plan de compensación porque en realidad este plan de compensación paga mucho más de lo que tú vas a ver aquí y con todo y promoción de 150 dólares todo lo que vas a ver está basado en membresías platino únicamente resulta que por cada persona que te inscribas de manera directa te ganas 20 dólares así que si tú inscribes a 1 2 3 personas entonces tú te ganas ya 60 dólares al tener a tres directos se abre tu segunda pierna entonces haces tus otras tres ventas del otro lado y como por cada venta te ganas 20 dólares ya tienes 6 y esos son 120 dólares de comisión directa ya ganados y entonces tú te has convertido en un representante dos estrellas y si lo hiciste en tus primeras ocho semanas adivina que también tienes el bono rising star y te ganaste otros 200 dólares y en total te estarás ganando tú 320 dólares únicamente por haber invitado a seis personas te recomiendo que dupliques la cultura de que cada persona traiga rápido sus seis directos ojo que puedes traer 7 8 todos los que tú quieras y cada uno de ellos te va a pagar 20 dólares y tu equipo va a seguir creciendo y supongamos que llegan otros tres de un lado y tres del otro y vas a tener seis y seis esto se llama ciclo cada vez que tú tienes seis de un lado y seis del otro es decir en total 12 generas un ciclo y eso te da 100 dólares adicionales como estás viendo y en total aquí tú ya tienes ganados 420 dólares una de las características hermosas de los ciclos es que no importa quién haga las ventas si tú tu linaje si es derrame todo te cuenta y puedes ciclar en todo momento una vez al mes una vez al minuto 70 veces a la semana eso tú lo decides depende de la velocidad de todo tu equipo y aquí cuando tú ya tienes seis de un lado y seis del otro ya tienes un rango que se llama tres estrellas y aquí es donde empieza también a suceder la magia de el residual porque ya calificas para ese tipo de comisiones entonces tu equipo sigue creciendo y únicamente con seis ventas más tres de izquierdas tres derechas tú ya tienes 18 y con esto tú ya alcanzaste un bono que se llama wills al menos el primer nivel y te estás ganando 200 dólares y con 18 personas tienes 620 dólares ojo vamos a hablar un poquito más adelante a detalle del bono wills resumiendo haces tres ventas y te ganas 60 dólares haces seis ventas y te ganas 320 dólares después cada una de tus ventas hace una más y te ganas 420 dólares y cuando crece un poquitito tienes 18 y ganas 620 dólares así es como funciona el hermoso ingreso residual aquí en world ventures cuando eres tres estrellas es decir que tienes 6 latinos a la izquierda y 6 a la derecha entonces tú ya en tres estrellas ganas 8 dólares mensuales residuales por cada ciclo y para que tú seas un rango que se llama senior necesitas 15 latinos a la izquierda 15 latinos a la derecha y empiezas a ganar ya en senior o en superiores 10 dólares mensuales por cada ciclo y para ser director tú ocupas 45 latinos a la izquierda 45 latinos a la derecha y en director o superior tú ya ganas 15 dólares mensuales por cada ciclo y aquí viene algo súper interesante al ser membresías platino te cuentan al triple y entonces tú estás ganando 24 30 o 45 dólares por cada ciclo esto mensual residual estamos hablando de un potencial de ganancia realmente increíble estos si son residuales poderosos bien equipo de una tabla de más o menos tú cuánto vas a ganar dependiendo de cuántas membresías platino tengas vendidas ojo te cuenta todo tú y tu equipo trabajan todos en conjunto es decir no importa de dónde provengan las membresías todo te cuenta para que tú puedas cobrar este residual mensual también te aclaro que este no es el único bono solamente estamos hablando del residual mensual recuerda que vas a ganar por muchísimos lados hay 11 bonos que tú tienes acceso a ellos este únicamente es el residual es uno de muchos tienes múltiples fuentes de ingreso aquí en world ventures entonces pasándonos en tu pierna corta encontramos que para ganar mil dólares mensuales necesitas 67 membresías para 5 mil dólares mensuales 334 membresías para 10 mil dólares mensuales con 667 membresías es suficiente puedes ganar hasta 50 mil dólares mensuales de ingreso residual mensual ojo solamente estamos hablando de este bono 50 mil dólares mensuales recuerda con cuatro amigos tú ya no pagas mensualidad estás aquí gratis pero mes a mes se te abona tus créditos a tu aplicación para que puedas viajar tal cual como si estuvieras pagando ese ahorro mensual muy bien ahora vamos a analizar el bono wings and wheels y cómo funciona este bono bueno te platico que funciona a través de tu linaje que es tu linaje son las personas que tú refieres tus directos y los directos de sus directos y los directos de sus directos y los directos de sus directos es tu genealogía se podría decir que es tu sangre aquí no cuenta el spillover no cuenta el derrame únicamente las personas que tú has referido y las que son referidas por ellas es decir tu producción real esta que ves del lado izquierdo es una representación gráfica realmente en el back office no te vas a encontrar nada como tal vas a poder ver el binario si con todo y derrame y vas a poder ver reportes acerca de cómo va tu linaje según cada directo del lado derecho igual es una representación gráfica recuerda que hay que ver los reportes los cuales son demasiado sencillos de leer este bono funciona de una manera muy sencilla para ganarte los primeros 200 dólares que viene siendo el nivel 1 tú necesitas 1600 de volumen y cómo te ganas este volumen muy sencillo cada vez que tú tienes alguien en tu linaje te va a generar 100 puntos es decir tú tienes 6 referidos directos por ejemplo en tu linaje y ahora mismo tú ya tienes 600 puntos entonces estos directos que tú tienes empiezan también a hacer ventas e imaginemos que ya llegaste en total a 16 que significa que tú ya tienes 1600 puntos de volumen o sea que ya te ganaste felicidades 200 dólares del primer nivel de este bono y entonces tu equipo sigue duplicándose y llegas ya a un total de 40 membresías y entonces tienes ya 4000 de volumen que este es justamente el requisito que te pide el nivel 2 de este bono ojo que este nivel 2 te paga al doble en las primeras 8 semanas es decir que durante dos meses puedes cobrarlo por dos y por 4000 de volumen te paga 500 dólares pero estamos en las primeras 8 semanas así que nos va a pagar cuánto mil dólares por este nivel 2 del bono entonces tu equipo se sigue duplicando cómo te ganas tú el nivel 3 de este bono muy sencillo teniendo 10 mil de volumen y te estaría ganando mil dólares ojo que también se paga al doble en las primeras ocho semanas entonces con 100 membresías tú tendrías ya esos 10 mil 60mg 37mg en市 en 9 Stars